¿Dónde es Pari? ¿Dónde es Pari? ¿Dónde es Pari? ¡Racki! ¡Aceres! ¿Aceres, para ti quién es, man? ¿Vas poniendo Cristina Aguilera? Cristina Aguilera, ¿eh? ¡Aceres! ¡Chunta! ¿Aquí vas empezando a trabajar? ¡Aceres! Mi familia tiene dinero con cojones y nunca ha trabajado. A ver, ¿dile cuál es la palabra que dicen más los cubanos? ¡Pinga! Señores, este gordo caminó un pedazo así y se va a desmayar. Por favor. Estoy preocupado porque ahora están diciendo que cuba un normal país. ¡Pinga! Estoy fundido con la gente del barrio. ¡Ey! ¡Ey! Porque cada vez que toco, nos quieren para la entrada. ¡Ey de nosotros, Kenny! ¿Qué nos ha desarrollado? ¡Ey, te lo usan, Kenny! ¡Todo usan, os lo usan! ¡No da usan, ven! ¡Ey! ¡Ay, papi! ¡Ey! ¡Venga, no se luego de la brúa! ¡Ay! ¡Ey! ¡Noo! ¡Nooo! ¡Ay, qué rica tú estás! ¡Ay, de verdad que rica! tuuuu tuuuu ¿pues que? ¿pues que? tú tu por eso estas tan vente ¿pues que? ¿pues que a pinga a ver? asere no sabe carajo asere no pone ningun partido a pinga tu pobre te tomaste partido con la cara Deja que ustedes vean la clase de ley Para los cubanos de la frontera Hay pinga Ok, comida cubana ¿Qué tienen? Tenemos maduro, vaca frita Tenemos chicharrita Maduro, yuca Frijoles verdes Frijoles negros Ay, hacer el ojo Deja conectarse en mi programa Los dejo Que se relacionen, que tengan Instagram y que pongan mierda Que anden por ahí Cuadrando uno con los otros Hacerle que pongan mierda Que anden por ahí Cuadrando uno con los otros Hacerle guaquita a mi programa Está bueno ya Mi hijito, yo llevo una pila de días Con estos filtros trabados, los pobuelos rojos ¿Cómo yo me lo quito? No, tú tienes que quitarte el filtro ese Mi amiga Tiene que cambiarle la carita Otro espejuelito Darle para abajo Junta, lo que tú quieras Tu casa está de pinga Es pinga ¿Viste? ¿Viste? Mira el edificio de frente Mira lo de frente Para que tú veas ¿Mira? Hacer algo, mi madre El abusete colgado en un alcajero Diez baños Diez cocina Y una bomba atómica En la sala De la casa Coño que clase Coño que clase Que me ¿Para dónde voy? Mira esto Mira Al cere ya Nos echamos unos hongos Junta Mira Junta ¿Quién te pidió el carnet? Cuatro hongos No es lo mismo Secundino labrada Que orinar sacudir Y guardarla Aceres Tírame un pelado No me pelo desde Espera acá ¿Tú quieres que te haga un pelado como este? A ver, sí Ese mismo Pélame así Ok Oye A ti te toca juguete este, Mati Ok Eh Eh De nada uso Yo lo que De nada uso Me trajo un viejo de veces Yo lo que quiero es Una gorra Con uno El peguelo Te toca juguete este